Cinco momentos donde Dimas se lució, parte 1 Esta presentación yo nunca la he visto Duro, duro Álvaro Casi es dura Álvaro 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 No hubiera visto esta presentación tampoco Álvaro Álvaro Se fue a otro planeta con lo que acaba de hacer Señores, señores, estos son cinco momentos de Dimas explosivos Álvaro Álvaro